Con el acompañamiento del Partido Nacional, la mayoría liberal y una facción de Libre, Jorge Cálix, Beatriz Valle y Llave Sabillón se imponen como nueva directiva provisional y se abre la crisis en Libre. Tras juramentación de Cálix, se arma la trifulca en el hemiciclo con patadas voladoras, empujones, salto chinos y otras acrobacias. Presidenta electa Xiomara Castro tuitea que se consumó la traición tras imposición de directiva provisional y coordinación de Libre Debate eventual expulsión de disidentes. Fuerzas Armadas garantizan que Presidenta electa tomará posesión de su cargo el 27 de enero y Mel Zelaya anuncia que está lista la jueza que hará la juramentación de la nueva gobernante. Principales e influyentes diarios internacionales destacan Zafarrancho y dicen que se está minando la esperanza de cambio en Honduras. Paro de transportistas en la capital obliga a suspender este viernes el juicio de los hospitales móviles contra Marco Bográn y Alex Moraes. Los titulares fueron presentados por Tarjeta de Crédito Atlántida Cash. Recibe 8% de ahorro permanente. Solicítala ya. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 21 de enero. La noticia del día es presentada por Claro. Alcanza todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Una dinámica noticiosa fuerte este día. Nuestra agenda cambia en lo absoluto cuando hace algunos minutos la Cúpula de Libertad y Refundación ha decidido la expulsión de 18 diputados que esta mañana avalaron la presidencia de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional de Jorge Calix. Para informarnos de esta decisión tomada por Libertad y Refundación tenemos al periodista José Miguel Álvarez Barahona. Buenas noches licenciado Renato Álvarez, Cristina y a toda la audiencia del noticiero líder de Honduras. En efecto este día la presidente electa Xiomara Castro leyó la resolución en donde expulsa a los 18 diputados disidentes que este día avalaron a Jorge Calix como presidente del Congreso Nacional, a Yavés Avillón vicepresidente, a Delia Beatriz Valle como secretaria general del Congreso Nacional. Entre otras cosas la presidente electa Xiomara Castro llamó a movilizaciones a partir de mañana y vigilia hasta la madrugada del domingo para mostrar el repudio hacia las decisiones tomadas por estos diputados disidentes. Pero para ahondar un poco más en esta situación me acompaña el diputado reelecto por el Partido Libre y coordinador de la Comisión de Transición, Harry Dixon. Bueno diputado, sus impresiones tras conocer esta resolución de la presidente electa Xiomara Castro donde expulsa a estos 18 diputados. Bueno yo decía ayer que en Libre las traiciones se pagan muy caro y que seguramente esto iba a suceder, que iban a expulsar a los compañeros porque ya lo hicimos en el 2014, pero igual nos sentimos tristes porque son compañeros nuestros, son compañeras, gente de muchos años de lucha, figuras representativas del partido y que hoy están siendo expulsados, uno escucha eso y no se lo cree. Pero que es necesario porque si no se siente un precedente entonces el partido se deteriora. Yo espero que estas horas que faltan para el día 23 los compañeros puedan recapacitar y podamos nuevamente ser la familia que siempre hemos sido, una familia muy unida. Bueno, esperemos que todo se resuelva. Es parte de la emoción del momento, diputado Harry Dixon, una última pregunta. ¿Y qué pasará si estos diputados decían rectificar? ¿Cómo sería el proceso para volverlos a incluir en el instituto político? Bueno, sería el mismo procedimiento, yo espero que los compañeros en este momento lo estén pensando y ya podamos el día domingo coger una junta directiva de acorde a lo que va a ser el gobierno de Xiomara Castro, acorde al cumplimiento de los acuerdos entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Hubo una asamblea general donde el pueblo le dio autorización tanto a nuestra presidenta como al coordinador general Manuel Zelaya Rosales para que hicieran los acuerdos que fueran necesarios y esos acuerdos se firmaron con el Partido Salvador de Honduras. Y aunque no nos gusten esos acuerdos y aunque no nos gusten lo que hay en esos acuerdos, son acuerdos que tienen que respetarse porque Libre siempre ha respetado sus acuerdos. Diputado, el licenciado Renato Álvarez tiene dos preguntas para usted. Sí, le coloco el audífono. Bueno, Harry, después de tener una bancada de 50 diputados, pasarían a tener 32. En el entendido de los objetivos que ustedes tenían en su plan de gobierno, las reformas constitucionales sobre muchos proyectos que cuestionaron siempre, ¿cree que ha sido una decisión precipitada o definitivamente era la única opción que tenía libertad y refundación? Considerando los planes, el plan de gobierno que ustedes le han prometido al país. Bueno, yo creo que en libertad y refundación, cuando se da ese tipo de actos, no podemos ser o mostrarnos débiles, lamentablemente, pero así es el partido, así lo demostró en el 2014 y eso nos sirvió para sobrevivir como partido. En el 2014, el ataque que tuvimos del Partido Nacional, el exceso de dinero que hubo para comprar a nuestros diputados, si nosotros no tomábamos una decisión tan radical en aquel momento, hoy libertad y refundación no estarían en el poder. Hoy nuevamente el Partido Nacional vuelve y se involucra con nuestros diputados y vuelve a pasar lo que está pasando. Así que no podíamos tomar otra decisión, pero sí, quiero ser claro, hay tiempo todavía para rectificar, hay tiempo para que estos compañeros y compañeras regresen a su partido y que podamos darle al pueblo hondureño una buena noticia. Es lógico que si ellos persisten en esta decisión, entramos a una crisis política, ya lo dijo la presidenta electa, Xiomara Castro, que no se va a juramentar ni va a reconocer una junta directiva y lo dijo literalmente obscena y que ella no va a permitir que un presidente de ese poder del Estado la juramente el día 27. Entonces, ¿eso qué significa? Significa entrar a una crisis política que sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo va a terminar. Justamente, Harry, todo el mundo se está planteando en este momento qué escenarios nos vienen para los hondureños a partir de esta decisión que ustedes han tomado de expulsar del partido a estos 18 diputados. En lo personal, Harry Dixon, ¿qué ve hacia el futuro de Honduras con esto que está ocurriendo? Bueno, yo soy un hombre de mucha fe, Renato, y yo tengo esperanza que mañana podamos resolver algo. Yo le hago un llamado al Partido Liberal, le hago un llamado al Partido Liberal, recapaciten ustedes también, sentémonos el día de mañana y démosle una buena noticia al pueblo hondureño para que el día 27, que es la topa de posición, celebremos juntos esa gran fiesta cívica. Que los intereses personales, que los intereses de grupo no se antempongan a los intereses de las grandes mayorías. Es el momento de rectificar, es el momento de llegar a acuerdos políticos, pero no bajo la mesa, como se acostumbra siempre, sobre la mesa, a la luz del día, y decirle a los hondureños que los políticos estamos para resolver problemas y no para complicarlos aún más. Pero, ¿qué rol tendría que desempeñar Harry el Partido Liberal en esta crisis que es de libertad y refundación por la decisión que sufre a raíz de la decisión de estos diputados? Bueno, que abandonen esa aventura, esa aventura de locos, porque esta es una aventura de locos. Están queriendo obstaculizar, están queriendo bloquear a un gobierno legítimo de Xiomara Castro de Celaya, que sacó más de un millón setecientos mil votos, donde el pueblo hondureño le dijo a Xiomara Castro, la queremos a usted de presidente, la queremos que gobierne. Esta aventura de involucrarse con un grupo de accidentes del Partido Libre y con el Partido Nacional, solo nos va a traer problemas. Yo creo que el Partido Liberal tiene una gran responsabilidad también en esta crisis. Y para concluir, Harry, en los peores escenarios, porque desde hace algunas semanas ya se sabía que Cali buscaba la presidencia del Congreso, ¿se imaginó usted este que hemos vivido hoy en Libre? Bueno, yo tenía la esperanza de que con la convocatoria que hizo nuestra presidenta Xiomara Castro, ellos iban a acudir, iban a exponer sus argumentos y que al final íbamos a salir hermanados como siempre lo hemos hecho. Esta bancada que pasó, nos mantuvimos 30 diputados propietarios unidos, 30 suplentes unidos. Logramos cosas importantes en ese Congreso Nacional, los representantes a órganos electorales los consiguió esa bancada de 30 diputados en el Congreso Nacional. Entonces yo aspiraba que estos 50 diputados y diputadas saliéramos unidos y que hoy le estuviéramos dando una buena noticia al pueblo hondureño, pero no fue así. La conspiración ya tenía muchos días y cuando pensábamos que eran pocos, nos dimos cuenta que la cantidad había crecido. Y eso es lamentable porque son compañeros, han sido compañeros de lucha, compañeros que han sufrido la represión del Partido Nacional. Gente como Sergio Castellano, como Beatriz Valle, como Yavé Sabillón, compañeros nuestros que han estado con nosotros en las luchas, saben perfectamente lo que es el Partido Nacional y aún así se aliaron con ellos para darle la espalda al Partido Libre y al pueblo hondureño. Y hoy sí concluyo, Harry, porque siempre es buena la autocrítica. ¿Realmente esto es conspiración o le faltó comunicación a Libre con estos diputados a partir del 29 de noviembre cuando ya se comenzó a visualizar esta situación? ¿Qué tal? Puede ser, Renato, puede ser que haya habido poca comunicación. Sí, pudo haber poca comunicación, pero uno, cuando está en un proyecto político tan grande como libre que le ha costado tanto, primero está el proyecto político y después están sus intereses personales. Yo puedo decir, no me gustan esos acuerdos, yo puedo decir, se le dio mucho al Partido Salvador de Honduras, un partido con 10 diputados y una alcaldía, pero son acuerdos que se firmaron y nosotros los avalamos. Y si nosotros los avalamos y nosotros somos parte del Libre, tenemos que cumplirlo. Yo creo que primero el proyecto político y después mi interés personal, mi interés de estar en la Junta Directiva, mi interés de ser presidente del Congreso, mi interés de ser secretario, mi interés de estar ahí arriba, deben hacerse un lado por el bienestar del pueblo hondureño. Y hoy tiene que prevalecer ese bienestar del pueblo hondureño, de lo contrario, nunca fuimos verdaderos luchadores para buscar el bien colectivo. Jari, todos los hondureños de bien queremos el éxito del gobierno de Xiomara Castro, porque el éxito del gobierno de Xiomara Castro en estabilidad política, social, en mejoramiento económico, es el éxito de todos nosotros los hondureños. Pero con esto que está pasando, ¿se puede garantizar ese éxito? ¿Usted visualiza ingobernabilidad en el país máxime si se materializa como directiva en propiedad la Junta Directiva Provisional que hoy fue electa con 85 diputados? Bueno, yo creo que hay que tener fe, Renato. Yo creo que nosotros siempre estamos con ese pensamiento negativo de que todo nos va a ir mal. Yo creo que podemos hacer las cosas bien. Mañana es un día importante a los compañeros diputados del Libre que están en disidencia y que hoy lamentablemente fueron expulsados. Yo creo que ahí tienen el teléfono del coordinador general, ahí tienen el teléfono nuestro. Podemos volver a hablar. A los compañeros del Partido Liberal decirles que también se pueden incorporar para darles esa buena noticia al pueblo hondureño el día domingo. Que no hay que esperar que la crisis sea grande, que no hay que esperar que Honduras entre la ingobernabilidad, que no hay que volver al pasado. El pueblo hondureño antes de esta crisis estaba contento, estaba con mucha esperanza, con mucha expectativa, se notaba en la calle, se percibía en el ambiente. Entonces, ¿por qué venir a destruir eso bonito que se había generado en la población hondureña? El gobierno de Xiomara Castro va a ser un gobierno para todos los hondureños y hondureñas sin distingos de colores políticos, sin distingos de ideología y sin distingos de ninguna diferencia que podemos tener los hondureños. Es nuestro gobierno, es nuestra presidenta y yo creo que todos los sectores debemos estar comprometidos, como dijo usted, para que tenga un éxito al final de su periodo. Bueno, muchas gracias. Harry Dixon, diputado del Partido Libertad y Refundación, luego que Libre ha decidido la expulsión de 18 diputados. Y precisamente fue la presidenta electa Xiomara Castro quien anunciaba la expulsión del Partido de los Diputados que apoyaron la Junta Provisional del Congreso Nacional. Declarar la expulsión definitiva del Partido Libre de los señores Jorge Cali, Beatriz Bayu, Denis Chirinos, Francis Cabrera, Mario Enrique Cali, Mario Portillo, Samuel Madrid, Ronald Panchamé, Ramón Soto, Marco Tiloco, Edgardo Castro, Juan Ramón Flores, Sergio Castellano, Germán Altamirano, Yavé Sabillón, Marco Eliud Girón, Wilmer Cruz y Margie D. Quienes a partir de la fecha pierden su condición de militantes activos de nuestro partido y quedan prohibidas a partir de esta fecha sus acciones en nombre del Libre. La noticia del día fue presentada por Claro. Alcanzá todo con el internet de 40 megas de Claro Hogar. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial, pero tenemos un resumen amplio sobre lo que ocurrió esta mañana en el Congreso Nacional de la República donde se eligió la directiva provisional. Con 85 votos, Jorge Calix alcanzó la presidencia de este poder del Estado, Yavé Sabillón la presidencia y Beatriz Valle la secretaría. No obstante, estos tres diputados y 15 más de libertad han sido expulsados del partido. Todos los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Ahorra en Bacredomatic y participa por El Hogar de Tus Sueños. ¡Gracias! 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 El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Inscríbete, ahorra y participa por El Hogar de Tus Sueños. Desde lo acontecido esta mañana en el hemiciclo legislativo, cuando el diputado Russell tomé indignado porque el secretario de Gobernación no le permitió a la bancada de los 30 de Libertad y Refundación hacer su propuesta para la elección de la Junta Provisional del Congreso. Saltó sobre la mesa principal con el objetivo de agredir a su compañero de partido, Jorge Calix, que minutos antes había sido electo con 85 votos a favor presidente de la Junta Provisional con el acompañamiento de los también diputados del Libre, Llaves Avillón como vicepresidente y Beatriz Valle como secretaria. Situación que ha dividido a este instituto político que en alianza con el Partido Salvador de Honduras obtuvo una rotunda victoria en las elecciones del 28 de noviembre pasado. Bueno, tal como lo demuestran las imágenes de la Junta Directiva Provisional del nuevo Congreso Nacional fue electa en un ambiente de tensión y crisis luego que se propuso una moción que no respetaba el acuerdo entre los partidos Libre y Salvador de Honduras. Propongo a los siguientes diputados del Partido Libertad y Refundación Jorge Luis Calix Espinal presidente vicepresidente Llaves Avillón secretaria su servidora Delia Beatriz Valle Marichal Acompañamos 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 la moción con 84 firmas Posteriormente el diputado Russell Tomé en un acto estrictamente simbólico realizó la juramentación de Luis Redondo para hacer respetar el acuerdo La directiva real es la del pueblo es la legítima no que traidores corruptos que traicionando la decisión de un pueblo de hacer cambios pacíficamente democráticamente hoy quieren uniéndose a los que han montado una dictadura a 12 años de narcotráfico quieren venir a hablarnos de ética de moral de principios ellos es la junta directiva provisional El país salió airoso de las preocupantes elecciones generales del pasado 28 de noviembre pero su élite política no ha sido capaz de sostener el orden y la civilidad en la elección de las nuevas autoridades legislativas a juicio de experimentados parlamentarios esta mañana de manera innecesaria se utilizó la imposición fraudulenta y se distorsionó el procedimiento parlamentario para elegir a la junta directiva provisional son del criterio que no debió coartarse el derecho a someter a votación todas las propuestas que estaban en la mesa La elección de la junta directiva provisional del nuevo congreso nacional fue electa en medio de un ambiente lleno de opacidad al no seguirse el procedimiento parlamentario según lo denuncian el diputado de libre Russell Tomey del PSH Luis Redondo Y el error fue del ministro que no siguió las normas parlamentarias tenía que dar la palabra al vocero del partido libre que es este servidor y no a los traidores que no han tenido ningún mandato para venir a hablar a este congreso nacional Ustedes pudieron ver como el partido nacional resguardó a personas que se atribuyeron con la ayuda de Leonel Ayala sin darnos el uso de la palabra cuando ese era el procedimiento correcto de darle al representante de la bancada de la presidenta electa la palabra para poder presentar una moción a criterio del exdiputado Olvan Valladares en la elección de la directiva se violentó el procedimiento parlamentario se acudió al truco que se inventaron hace unos cuantos años aquí de que las propuestas para la elección de puestos como la como la directiva del congreso como la fiscalía como el tribunal de cuentas la corte suprema de justicia se hace por la vía de mociones eso no cabe en procedimientos parlamentarios las postulaciones son abiertas se abren las postulaciones para cualquiera puede hacerlo pero aquí mediante la moción entonces se aplica aquello de que mientras hay una moción sobre el tapete y en discusión no se puede presentar otra claro el presidente en funciones que era el ministro de gobernación hace uso del bendito suficientemente discutido se aprueba que haya aprobado y ahí cerró la sesión no le permitió a los demás a que pudieran proponer y las propuestas pueden ser abiertas uno dos quince veinticinco candidatos como cuando se elige al papa hasta que salió un modo blanco y ahí tenían que haber estado hasta la madrugada hasta que se pudieran de acuerdo y hubiera un consenso y sacar un candidato de conciliación también explicó que se dio una elección al estilo cachureco y que se tendrá un congreso igual que los demás es un cachurequismo vivo a todo color que solo presagia que vamos a tener cuatro años de estancamiento adicional a los doce ya que llevamos en fila posteriormente de los golpes y gritos hacia la directiva electa el diputado Russell Tomé realizó la juramentación de la terna que cumple el acuerdo libre PSH de los diputados Luis Redondo como presidente vicepresidente Hugo Noé Pino y secretaria Luz Angélica Smith sin embargo esta segunda juramentación no es válida de acuerdo a Valladares una vez que el presidente en funciones el ministro de gobernación Ayala da por cerrada la sesión y abandona la sala de sesiones del congreso ahí se terminó la sesión entonces la juramentación que hace después Russell Tomé y su presencia dirigiendo una asamblea que no existe es absurda Olvan Valladares agregó que lo acontecido en el parlamento es grave ya que se puede ver como un peligro para la estabilidad constitucional del país como ocurrió en el año 1954 donde el legislativo no se pudo instalar porque se fraccionó el partido nacional y provocó un rompimiento en el orden constitucional y se dieran varios golpes de estado será hasta el próximo domingo 23 de enero que se sabrá que junta directiva será la que tomará el control de estos próximos cuatro años del poder legislativo José Andino Telenoticias tal como lo hemos informado la moción que presentó la diputada Beatriz Valle recibió el apoyo de 85 congresistas 44 del partido nacional 21 de libre 18 liberales uno de la democracia cristiana y también uno del partido anticorrupción en un comunicado emitido este día justicia y descentralización la secretaría de gobernación confirmó que la moción de la diputada Beatriz Valle fue apoyada por 85 parlamentarios y asegura que lo realizado en la sesión del congreso nacional fue legal y debida forma procediendo a la juramentación de los tres diputados electos además se informó por parte de gobernación que el próximo 23 de enero los diputados electos al congreso nacional para el periodo 2022-2026 se reunirán en su última sesión preparatoria para elegir la directiva en propiedad la crisis interna en libertad y refundación libre estallada este viernes es un indicativo que el problema se salió del control de la dirigencia y deberán iniciar intensos diálogos y consensos para que el sabor del desencanto que siente la población no se convierta en una frustración más al ver como el partido en el cual depositaron esperanzas reproduce las mañas del bipartidismo político aseguran los analistas a pocos días de tomar posesión del país el partido libre y la presidente electa Xiomara Castro ya no solo tendrán que lidiar con la crisis socioeconómica que impere en Honduras también con las fricciones internas que amenazan con debilitar a la entidad partidaria y sobre todo la gobernanza en el país por lo cual el diálogo y consensos con la facción disidente deben ser el primer paso para buscar sanar las heridas según este analista si no se logra un diálogo libertad y refundación se fracturó ni siquiera iniciando el gobierno y eso le va a generar una ingobernanza porque primero es poder tener gobernanza dentro del partido para después tratar de gobernar un congreso nacional de acuerdo a este analista político el panorama se torna complejo porque ya se le fue de las manos a la dirigencia y recuerda que quienes fueron en contra de la línea partidaria decidieron aliarse con los mismos que antes cuestionaban por considerarlos afines a la dictadura de criminalidad organizada situación que ahora pone en peligro el cumplimiento de las promesas de campaña los arreglos no se hacen por actos de caridad cristiana se hacen en base a concesiones a prerrogativas y hoy la agenda de la presidenta respecto al código penal a la misión contra la impunidad al tema de las sedes se ve amenazada porque las decisiones se toman en un congreso que no está alineado con la presidenta de la república según este excandidato presidencial más allá de la problemática interna del libre el pueblo hondureño es el gran perdedor debido a que las ambiciones personales más la búsqueda de impunidad motivaron a que se concretara el momento actual que deja la posibilidad que el congreso nacional sea dominado por la oposición generando serios problemas de gobernabilidad a la presidente electa y que tendrá que tener una posición estratégica negociadora y de consensos para impulsar aquellos cambios que ella necesita plantearse como el camino de cambio que el país requiere los analistas estiman que este viernes no solo perdió el pueblo y el partido libre también los que integran provisionalmente a la junta directiva del congreso nacional porque cavaron su propia tumba para futuras aspiraciones políticas el diputado de libertad y refundación germán altamirano uno de los expulsados acepta una llamada del noticiero líder de la televisión nacional tn5 germán se imaginaba este escenario que vive ahora el partido y la expulsión de 18 diputados incluido usted buenas noches buenas noches renato no realmente no me lo imaginaba porque a mí desde chiquito me enseñaron que tengo que pelear por mis derechos tengo que pelear por mis posturas si yo no he cometido ningún error no tengo por qué asumirlo en realidad tengo que afrontar las consecuencias de lo que yo hago eso sí pero no tengo por qué pedir perdón a mí que me digan en dónde están en los estatutos del partido que es prohibido votar por alguien de libre realmente yo no entiendo esta esta consecuencia en contra de nosotros nosotros no estamos en contra de Xiomara nosotros no estamos en contra del coordinador general nosotros no estamos en contra del partido libertad y refundación al contrario nosotros hemos visto cómo se derraba la sangre en las calles de nuestros de nuestros mártires de nuestros compañeros y de nuestros compatriotas nosotros hemos hemos sabido lo que se sufre perder familiares en esta lucha y hoy como ganado Renato no es posible que porque decidamos nosotros porque además se hizo un acuerdo no se puede cumplir porque no se no se cubren los 65 votos que exigía el mismo acuerdo independientemente si en el PSH se sacaba uno o cien diputados el acuerdo era que se tenía que sacar 65 entre las dos bancadas no se puede y y ante la amenaza del partido liberal y del partido nacional de poner un diputado y de que pierda el pueblo hondureño el congreso nacional hemos decidido nosotros afrontar este reto histórico en proponer y respaldar a alguien de libertad y revolución y que el congreso sea de libre nosotros no estamos en una afronta o en o en un enfrentamiento con el poder ejecutivo o un enfrentamiento con Xiomara estamos firmes vamos a acuerpar la agenda anticorrupción que tiene dispuesta Xiomara Castro nosotros no perdemos nuestros ideales nosotros estamos llenos de nuestras convicciones y estamos claros que lo que estamos haciendo Renato es apoyando a alguien del libre y a mí que me diga cuál es el pecado de apoyar y de votar por un presidente de libertad y de recundación porque no el partido liberal y el partido nacional puede poner al presidente que ellos quieran porque ellos sí tienen los votos nosotros hoy tenemos más del 40% de la bancada de libertad y recundación y por supuesto el resto de las otras bancadas que la vamos a necesitar Renato para poder cumplirle las promesas que Xiomara hizo en campaña derogar las sedes derogar la ley de secretos la de colaboración eficaz poderla construir eliminar todas las leyes que nocivas que han perjudicado al pueblo hondureño pero que además con esa bancada escogimos a Rixi Moncada a Oscar Rivera al abogado Reina que es el que es nuestro representante en el tribunal de justicia electoral que gracias a ellos hemos podido construir la victoria del pueblo hondureño gracias a esos votos no de 44 como ahora lo estamos lo estamos consiguiendo sino de 61 de 61 para que Rixi Moncada Oscar Rivera y el abogado Reina fueran parte de estas estructuras en los agentes electorales y poder construir esta victoria hoy solo necesitamos 44 pero no es el hecho que necesitemos del partido nacional no es lo que va a prevalecer en esta dirección del poder legislativo sino que tenemos la bancada de libertad y refundación la bancada del partido liberal porque lo vamos a necesitar para derogar esta ley nefasta contra el pueblo hondureño Germán tengo 30 segundos ¿te consideras libre? porque hace poquito doña Xiomara anunció que estás expulsado del partido bueno yo yo renato yo vengo saliendo de una convalescencia hospitalaria estuve hasta anoche no pude acudir a la reunión que ella convocó precisamente porque estaba y yo le estuve reportando a Carlos Zelaya coordinador de Corrientes mi amigo pero además a pesar de la de la determinación de la determinación diría yo que extrema que ha tomado la presidenta electa aunque la respetamos yo sigo siendo libre mis convicciones no han fracasado no han desvalidado yo no me he vendido contrario mis principios de libertad y refundación no pidieron en la campaña todo libre y hoy después de la campaña seguimos siendo todos libres preferimos un presidente del Congreso Nacional de Libertad y Refundación antes que sea de el matrimonio del Partido Liberal del Partido Nacional entonces no 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 cambiará la posición de Germán Altamirano para nada Renato nuestro compromiso sigue siendo con el pueblo nuestro compromiso sigue siendo con Xiomara nuestro compromiso sigue siendo con Manuel Zelaya Rosales aunque nos desconozcan o nos quieran llamar como quieran no importa nosotros no tenemos precios Renato nuestras convicciones y nuestro compromiso con el pueblo hondureño van a seguir siendo por las causas justas y por lo que hemos luchado vamos a derogar todas las leyes nefastas contra el pueblo hondureño no nos hemos vendido ante ningún grupo económico ni tampoco nos hemos vendido narcotráfico tenemos nuestra conciencia tranquila y tenemos nuestras condiciones y además nuestros principios más reafirmados que antes estamos con Xiomara y vamos a sacar esa agenda legislativa anticorrupción que el pueblo se llego el diputado el diputado por Santa Bárbara Germán Altamirano expulsado al igual que otro diputado por ese departamento y uno de los más beligerantes del partido Sergio Castellanos luego de los acontecimientos registrados estamos con una nota de Nayib Bukele que la vamos a divulgar más adelante al que no llegaran estos 20 diputados se les llamara traidores creo que ya sabía Libertad y Refundación que no iban a votar y que llevaban candidatura pero creo que el haber hecho público el concepto de traidores causó malestar en el partido Libertad y Refundación y se llegó predispuesto al día de hoy lo segundo es que Gobernación manejó mal el proceso debieron dejar que Libertad y Refundación presentara su moción hubieran ido votación y si no se lograban los votos entonces Beatriz Bay hubiera hecho su contrapropuesto hubieran votado y se hubiera elegido pero no se dio la oportunidad a Libre de presentar el acuerdo con Salvador de Honduras y el tercer error es que a diferencia de 2017 que el conflicto en el primer día del Congreso fue de libres hacia nacionalistas esta vez fue de libres entre libres estábamos escuchando a Luis León director del Instituto Holandés para la Democracia comentando lo que según él son los tres errores que detonaron la estampida a lo interno del partido Libertad y Refundación los hechos suscitados en el Congreso Nacional generan desencanto en la sociedad lamentar que las ventanas de la transición que avizoraban con aire fresco para limpiar la impunidad y la corrupción del gobierno que se va se vean empañadas por la clase política que no ha estado a la altura de lo que demanda la población un cambio en el país sostienen los expertos algunos ponen en tela de duda que la presidente electa Xiomara Castro logre gobernabilidad luego de los sucesos de esta mañana consideran que su gestión desde ya podría estar en aprietos desafortunadamente si no cuenta con un Congreso que respalde gran parte de estas decisiones va a tener un gobierno cuesta arriba un Congreso debilitado un Congreso fraccionado a merced de los intereses de los grupos de poder generando alianzas no políticas sino que francamente politiqueras lo que va a hacer es debilitar la democracia y también el gobierno de Xiomara Castro que sería lamentable tras lo ocurrido en el hemiciclo legislativo aparecen varios escenarios en el peor de los casos en la sociedad civil creen que se fortalecerá un fraccionamiento grave que obstaculizará la generación de cambios y reformas puntuales que espera el pueblo hondureño y si el fraccionamiento sigue y si el fraccionamiento lo vemos desde la perspectiva negativa no se van a poder derogar pactos de impunidad no se va a poder fortalecer las instituciones ya sabemos que han existido nombramientos irregulares sobre todo y lo más importante desde mi punto de vista en cuanto a la lucha contra la corrupción no se van a nombrar autoridades idóneas en el caso PGR que es el más cercano el próximo año viene la Corte Suprema de Justicia el Tribunal Superior de Cuentas el mismo Ministerio Público y mientras hoy se habla de traición división ingobernabilidad y zafarrancho hace solo un par de días instituciones como Cáritas de Honduras apelaban a abrir las ventanas para que entre aire fresco en el Estado y saque el polvo de la corrupción y la impunidad señalaban además que uno de los más grandes retos del nuevo gobierno es no seguir desestabilizaciones colocándolas al servicio de personas e intereses particulares pero la clase política hondureña mostró que no esté en sintonía con esas expectativas ellos podían desmarcarse de la línea de partido y crear y jugar otro tipo de negociación si se produce la expulsión como se ha dicho obviamente los ubicaría y crearía otro tipo de bancada con la cual obviamente el que estaría en mejores posibilidades de negociación obviamente es el bipartidismo es el actual que todavía está vigente el actual gobierno que podría seguir manteniendo y imposibilitando las transformaciones necesarias la estocada más fuerte de todo esto se lo lleva la ciudadanía y el acto ofrecido por los padres de la patria es un claro retroceso a la búsqueda pacífica del fortalecimiento a la democracia que había emprendido el pueblo hondureño según esta abogada penoso doloroso indignante el pueblo hondureño no merece que veamos esos espectáculos el pueblo hondureño debe estar después de lo de lo que logró teniendo unas elecciones pacíficas y los posteriores días de esa forma merece la paz no nos merecemos desorden ni mucho menos desavenencias confiamos en que tendrá que unirse el congreso nacional alrededor de las propuestas que convengan al interés nacional el mensaje enviado tras la bochornosa escena en la cámara legislativa también genera preocupación y deja claro tanto a nivel nacional como internacional que en honduras se requiere más diálogo más negociación y lograr una visión más clara donde el principal objetivo sea el beneficio de las mayorías más adelante aquí en el noticiero líder Rick Simoncada se suma a los cuestionamientos al aseverar que los traidores siempre hacen daño y luego se suicidan mientras Beatriz Valles le recuerda a Mel que siempre puso el pecho por él a costa de su reputación pero antes la juramentación de la junta directiva provisional del nuevo congreso nacional tuvo su propio distintivo un sudoroso ministro de gobernación ajustándose su saco antes de juramentar en el barullo a una directiva altamente cuestionada lo cual dio paso a la fase pos instalación las patadas los puños y el desencanto fue el escenario menos deseado pero fue el más vaticinado y se concretó antes de llegar a ese capítulo todo transcurrió con normalidad a las 8 con 10 minutos de la mañana el secretario de gobernación Leonel Ayala se abotonó el saco tomó aire y dio el pitazo inicial de la primera sesión preparatoria del nuevo congreso una oración de los 128 parlamentarios contrastaba con lo que se avecinaba minutos después mientras varios diputados levantaban la mano para pedir la palabra Ayala la otorgó a Beatriz Valle Acompañamos 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 la moción con 84 firmas Se pregunta si se toma en consideración la moción Esa participación abrió la puerta de la inconformidad de sus propios compañeros apegados a respetar el acuerdo para ungir a Luis Redondo cada quien hacía lo suyo diputados del partido nacional levantaron su mano al igual que algunos de libre y del partido liberal en aprobación de la moción La parlamentaria Arriaga rogó a su colega Valle a retirar la moción mientras a esa petición pero de manera más fuerte se sumó Bartolo Fuentes diputado que intercambió palabras con su compañera y al parecer no fueron cariñosas Después de estas escenas Beatriz Valle abandonó su curul recibiendo el respaldo de Sergio Castellanos y al son de gritos e insultos Por un momento tomó un rumbo diferente pero luego se unió a su compañero Calix Yabel Sabillón para ser juramentados En ese instante comenzó la acción y la situación se desbordó a los juramentados les llovió sobremojado Rachel Tomé se olvidó de las leyes sorteó dificultades para desafiar la gravedad y al estilo de Bruce Lynn le acertó una voladora a su compañero de lucha Jorge Calix quien se quedó inmóvil Tomé luego sacó sus puños más bien sus manos para increpar a su colega después irrumpió en escena el exdefesa central de la selección nacional y también pastor Osmán Chávez quien llegó con todo para imponer su físico y pese a que sus intenciones eran sopapiar a Jorge Calix se colocó como muralla a controlar la pelea Bartolo Fuentes también cruzó la frontera aunque por un momento se tambaleó se convirtió en parte de la fiesta la ira interna era esa sumarme a esa indignación de los demás y caerle a palo como dicen pero después después le dije lo que tenía que decirle que se le olvidó como habíamos sufrido que se fuera mejor y que le refocionara en su casa pero lo pensó agarrarlo a su papo lo pensé porque se lo merece hermano mientras la situación se calentaba y los gritos y reclamos se escuchaban en coro los demás miembros de las bancadas abandonaban la cámara legislativa y un grupo de simpatizantes de libre irrumpía en el hemiciclo con pancartas y consignas y peticiones tribunal de honor del partido libertad y refundación tome acciones contra este acto de traición que se ha dado en el hemiciclo este fue el escenario de la primer sesión preparatoria del nuevo congreso nacional ahora la incertidumbre se apodera de la población de lo que pueda pasar el próximo domingo en la elección de la junta directiva en propiedad en las afueras del congreso nacional la seguridad se redobló mientras decenas de simpatizantes de la presidenta Xiomara Castro se apostaron para exigir la rectificación de la elección de la directiva provisional y también a la espera donde y a que hora será el segundo round mario landan telenoticias miren las secuelas de todo esto simpatizantes del partido libertad y refundación han llegado a la casa del diputado del libre el doctor denis chirinos uno de los expulsados ya que votó a favor de jorge calic para presidir la junta directiva provisional del congreso los simpatizantes del libre quemaron llanta frente a la propiedad del doctor chirinos y pintaron el portón y un vehículo que se encontraba afuera con la palabra traidor y vendido esto ha ocurrido hoy en la vivienda del doctor denis chirinos diputado electo del partido libertad y refundación que es uno de los 18 expulsados luego de los acontecimientos registrados este día en el congreso nacional el presidente de el salvador Nayib Bukele escribió un mensaje en su cuenta de twitter donde adjuntó videos bochornosos del zafarrancho de este viernes Bukele posteó lo que pasó en Honduras es exactamente lo que intentaron hacer aquí pero los expusimos y los sancionamos allá confiaron en ellos y les robaron el congreso no se puede confiar en ellos mientras te soban la espalda te apuñalan escribió Bukele en el mundo en tn5 Raquel Lazo nos informa que los hechos ocurridos este viernes en la cámara legislativa copan las planas y la escena en la cámara y la escena de la cámara se puede El precio del café fue presentado. El Redondo indicó este viernes que se vienen varias sorpresas para el próximo domingo en que se anuncia la Junta Directiva Permanente del Congreso. Lo que va a pasar es que se va a dar una propuesta en el próximo domingo donde se va a asistir para la Junta Directiva. Yo les puedo decir a ustedes, pueden haber sorpresas. Sorpresas que no van a estar condicionadas a dinero de ningún banco, a dinero del narcotráfico, sino que sorpresas que van a responder a las necesidades de las demandas del pueblo. Redondo afirmó que ellos están claros en lo que debe hacerse como dos bancadas unidas refiriéndose al Partido Salvador de Honduras y Libertad y Refundación. El diputado del Partido Salvador de Honduras, José Mateo, expresó este viernes que desconocen a Jorge Calix como presidente del Congreso Nacional debido a que no hubo nadie que secundara la moción de Beatriz Valle y mucho menos la votación. No tengo por qué reconocer a alguien por el que no se votó, eso es falso. Luego están saliendo gente que dice que ellos firmaron para una moción si no se aceptaba Luis Redondo. Y nos engañaron, esto es ilegal. Aprendamos a vivir en democracia. No hagan estas payasadas. Van a hacer que la gente salga a las calles. Y luego las cosas no tienen uno, no saben qué van a terminar. Matiu aseguró que el comunicado de gobernación es una farsa que constituye una cachurecada más. En medio de la división de su partido, Rixi Moncada, una de las consejeras del CNE, emitió a través de sus redes sociales el siguiente mensaje. Los judas siempre hacen daño y se suicidan. Estos traidores política y jurídicamente están muertos. Del esnable, soy resistencia, soy pueblo por la justicia y la refundación de la patria. Antes que suicidarse, la diputada por el Partido Libertad y Refundación, Beatriz Valle, le recordó al coordinador del Libre, Manuel Zelaya, quien considera su mentor, al indicarle, presidente, usted me enseñó que el poder no se cede. Siguiendo su consejo, me metí. Los diputados somos lo más cercano a las bases y mis bases no quieren que usted le entregue el Congreso a Luis Redondo sin haberselo ganado. Y nosotros tenemos muchos años de estar luchando, señaló Valle. La diputada, quien junto a Calix y otros han sido denominados traidores por su partido, dijo que yo no he violado ninguna ley, yo he seguido todos los procedimientos para otorgarle a alguien la presidencia del Congreso. Y aseguró que a ellos no se les tomó en cuenta para hacer ese arreglo con Salvador Nasralla acerca del Congreso Nacional. Beatriz Valle afirmó que apoyará en todo a su presidenta. No sé quién podría poner en duda semejante cosa porque el proyecto de Libre no es de un individuo. Y recordó al expresidente Zelaya, usted empuja a la gente pública y después dice que lo traicionaron y atribuyó a que todas las negociaciones que le dieron el triunfo a Xiomara Castro las hizo Jorge Calix. Para finalizar, Beatriz Valle arremetió contra Zelaya, siempre puse el pecho a costa de mi reputación porque usted sabe que yo nunca tuve nada que ver con usted, presidente, y usted fue incapaz de desmentirle a la gente. Doña Xiomara pensaba que yo era amante suya y eso yo me lo tuve que aguantar porque tengo vocación política acotola parlamentaria. A criterio de los diputados disidentes de Libre, la nueva Junta Directiva Provisional está conformada por sus diputados más estoicos, sin mancha y comprometidos con el partido, pero sus compañeros del lado de la presidenta electa tienen sus reservas. Buscamos a los compañeros más estoicos de la bancada. Ramón Soto, diputado de Libertad y Refundación por el Departamento de Colón, salió en defensa de sus compañeros juramentados en la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional, al considerarlos como los más estoicos y sin un historial cuestionable, al tiempo de asegurar que han tomado la mejor decisión. Jorge Cali, presidente, Yabeza Villón, compañero que presidió el Frente Parlamentario contra la Corrupción, que trabajó con la Masi, que quién lo puede cuestionar de vendido. Beatriz Valle, una luchadora incansable del partido, que sí se quedó aquí en las calles enfrentando el golpe de Estado, es la secretaria. Una valoración que contrasta con la opinión de los parlamentarios que están en la bancada de los 30, preocupados por el comportamiento de sus compañeros al no seguir los lineamientos del Partido Libre. Uno no termina de entender el comportamiento de compañeros de la bancada que con votos del Partido Nacional se quieren imponer en la Junta Directiva. Yo espero que haya una honrosa rectificación. Yo lamento esta situación, yo hago un llamado enérgico de atención a todos para que nos acerquemos, que nos estemos los 50 diputados de Libre, esto no podemos permitirlo, esto no puede seguir avanzando. Pero Ramón Soto está convencido que es una decisión acertada y que los calificativos de traidores no le quitan el sueño por estar consciente que hicieron lo correcto y que la historia los absolverá. Buscamos a los compañeros más estoicos de la bancada, quién puede cuestionar la integridad en serio castellano como militante libre. Nos tocó este papel histórico, pero la historia nos va a absolver. En la bancada del Partido Liberal tienen su propia valoración pese a que 17 diputados acompañaron la moción aprobada. Sí hubo un acompañamiento de una fracción de la bancada a la moción presentada y tengo que también mencionar que no he sido parte de esos nombres que aparecen en la lista. Y que nos demos cuenta que la democracia realmente no está funcionando porque ellos tuvieron un triunfo contundente en las elecciones y lamentablemente aquí en el Congreso no pudieron armonizar su bancada. En el Partido de Salvador de Honduras califican de incorrecta la decisión que se tomó este viernes en la Cámara Legislativa. Se ha demostrado que aquí no hay ideologías, aquí no hay partido, aquí lo que hay es un ala de narcotraficantes y un ala de personas honestas que queremos reconstruir nuestra patria. Que no me vengan con mentiras diciendo que van a tener la misma agenda legislativa, eso es mentira, porque ustedes nos han traicionado. El próximo domingo se elegirá la Junta Directiva en Propiedad en el Congreso Nacional y hay dos caminos, la ratificación de la directiva provisional o escoger otra. María Holanda, Telenoticias. Francis Cabrera es diputado electo del Partido Libertad y Refundación por el Departamento de Copán y ha sido expulsado. Escuchábamos a la doctora Ligia Ramos calificando que los disidentes y quienes apoyaron a Jorge Calix hoy son traidores. ¿Se considera traidor Francis Cabrera? Buenas noches Renato, de ninguna manera. Nosotros estamos defendiendo la institucionalidad, estamos defendiendo la separación de poderes, nosotros estamos haciendo, estamos siendo coherentes en nuestro actuar. ¿Cuántas veces Renato en sus programas criticamos que no debía de meterse el poder ejecutivo en el poder legislativo y ahora al parecer lo que antes era malo, ahora quieren que sea bueno? Pero nosotros estamos defendiendo lo que manda la Constitución de la República, estamos trabajando por Honduras y seguimos trabajando por nuestro partido para ser el mejor gobierno que este país se merece. Así que no somos traidores, estamos apoyando a alguien de nuestro partido de libertad y refundación para que gobierne y para acompañar la agenda de nuestra presidenta Xi Maracastro. Harry Dixon al inicio del noticiero le llamaba para que rectificaran. ¿Mantendrá usted su postura de apoyo a Jorge Calix o la cambiará a diputado Francis Cabrera? Mire, nosotros estamos firmes en una postura, pero hay que entender que cuando existe una controversia y un problema tenemos que buscar soluciones, pero no se pueden buscar soluciones cuando nos ofenden, cuando nos insultan, cuando mandan a atacar a nuestros familiares, cuando nos están desconociendo de nuestro partido, partido que nosotros mismos hemos financiado para la campaña presidencial, para las campañas municipales, para las campañas de los diputados, a nosotros nos cuesta. Entonces, no es de esa manera que se busca solución, no es de esa manera que se busca la gobernabilidad. Yo creo que para eso somos electos diputados, para poder dialogar, para buscar una armonía, pero no es de esta forma atacándonos, desprestigiándonos cuando solamente hacemos valer nuestro derecho de querer pensar diferente, tener una opinión diferente y de hacer valer la democracia en Honduras, separando la independencia de los poderes para garantizar que exista un balance y nosotros queremos que Jorge Calix sea nuestro presidente en el Congreso. ¿Visualiza una salida a esto sin que Calix deje la presidencia provisional del Congreso, diputado Cabrera? Bueno, el abogado Jorge Calix, pues él está en este momento como presidente provisional. Nosotros por los consejos a los que hemos llegado estamos firmes, estamos sólidos, consideramos que tenemos la mayoría en el Congreso de la República, y la democracia se trata de eso, de buscar las mayorías y de lo que tratan la mayoría, de lo que la mayoría quiera. Se trata básicamente de eso. Ahora, yo quiero aquí ser muy sincero, aquí nos atacan porque nos apoyan diputados de otras bancadas, pero ni siquiera Libre, junto con el PSH, llegábamos a hacer cinco votos. O sea que siempre ocuparíamos de otras bancadas. ¿Y por qué no se dijo nada cuando se ocuparon 61 votos? No 44, no, 61 votos para colocar a Óscar Rivera como comisionado, porque no tiene título universitario y se tuvo que trastocar la Constitución de la República. Y eso se hizo con 61 votos de los nacionalistas. En este momento sí era bueno, pero ahora que nosotros queremos hacer valer nuestro derecho de pensar diferente, de ser hondureños, que queremos que esto cambie, que no queremos una dinastía, que queremos democracia, queremos representatividad. Ahora esto es malo. Pero yo creo que aquí la solución es el diálogo. La solución es entender que somos hermanos hondureños y que solamente juntos podremos salir adelante. A pesar de que ha sido expulsado, diputado Francis Cabrera, ¿se considera dentro siempre del Partido Libre? Bueno, mire, la palabra expulsión no existe dentro de nuestros estatutos. Existe lo que se llama el desconocimiento de militancia. Pero eso tiene que ser a través de un proceso, a través de un proceso donde se nos garantice a nosotros como hondureños el derecho a la defensa para poder hacer nuestros descargos. Posteriormente a esto, el Tribunal de Honor hace una recomendación y es una asamblea general la que sanciona. Aquí lo que se dio fue un manifiesto por parte de nuestra presidenta que no tiene un peso jurídico. Pero nosotros consideramos que estas son cosas que se pueden suceder, Renato. Esto no se trata de si me expulsan a mí o expulsan a otro compañero. Esto se trata de Honduras, de la gobernabilidad, de recuperar el poder que gastamos en las urnas, el poder no se regala. El poder que dieron en las urnas nuestros militantes y el pueblo hondureño es para que Libre sea quien presida en el Congreso de la República. Muchas gracias el diputado Francesc Cabrera por aceptar la llamada de TN5 Estelar. En este pulso de Telenoticias, los diputados de diferentes bancadas reaccionan a lo sucedido en el Congreso Nacional la mañana de este viernes. Es lamentable, definitivamente. Yo creo que la falta de acuerdo. En el país se ha perdido la magia de dialogar, de construir consensos. Y como ciudadano y como diputado lamentar profundamente lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿A quién apoyaba la bancada liberal? En definitiva, yo creo que ese es un tema que muy pronto ustedes lo van a poder ver. Yo siempre creo que hay que darle cumplimiento al acuerdo porque el pueblo hondureño fue a votar masivamente y de manera contundente el 28 de noviembre. Lo vengo diciendo, una cachurecada, cobardes, salieron huyendo. Todos los que hicieron ese plan salieron huyendo del hemiciclo. Eso no es de parlamentarios. Eso es de personas que tienen un plan tenebroso. Esos son los responsables si se rompe el orden constitucional en Honduras. Yo esperaría que hubieran acuerdos, que hubieran acercamientos porque no puede continuar esto. El 27 tenemos la toma de posesión y queremos que sea una fiesta cívica, pero esto está ensuciando enormemente todo lo que viene, ensuciando enormemente el gobierno de Xiomara Castro, ensuciando toda la esperanza y la expectativa que tenía un pueblo hondureño de que las cosas mejoraran. Pudimos ver cómo la conducción por parte del ministro Ayala era plan con maña, se cede la palabra a Beatriz, ya claramente sabía él a quién tenía que darle la palabra y pésimamente conducía la sesión, ya que hay vicios de nulidad, porque ni siquiera se logró secundar la moción, tira a votación una moción sin ser secundada y al momento. El congresista de Libre Alejandro Matute aclaró este viernes que su firma en la moción para apoyar a Jorge Calix fue falsificada, puesto que su voto está con Luis Redondo. La firma que aparece en esos listados, donde mi firma auténtica aparece, con la firma que apoya a Jorge Calix. Y también, y también hacemos un llamado, ¿verdad?, a los compañeros de Atlántida que se retracten y apoyen, porque tenemos que hacer cumplir y valer la palabra de otra presidenta. Matute asegura que su compromiso estará siempre con la presidenta electa Xiomara Castro. Cristian de Jesús Hernández, diputado electo por Libre en Santa Bárbara, publicó este día que se ha retractado de haber apoyado al diputado Jorge Calix. Textualmente ha dicho, he recibido llamadas de alcaldes y líderes de mi departamento de Santa Bárbara, por lo que con la mayor responsabilidad decido rectificar mi posición, retirando el apoyo a Jorge Calix y ratifico mi apoyo incondicional a nuestra presidenta Xiomara Castro, a nuestro partido, a nuestra bancada y a nuestro coordinador general, quien también se arrepintió. Fue la diputada del departamento de Lloro, Melvi Ortiz, quien manifestó retirar su firma de la moción presentada este día y aclaró que en ningún momento ha recibido dinero de nadie, que su único interés era que la presidencia del Congreso la ocupara un compañero de su partido, pero que están para enmendar. El diputado liberal José Rosario Tejeda se arrepiente de haberle dado el voto a Jorge Calix para la presidencia del Congreso Nacional y asegura que el próximo domingo rectificará y dará su respaldo a Luis Redondo. Pero decía Martin Luther King que siempre hay momentos apropiados para hacer lo correcto. Y hoy pues nosotros viendo el clamor de la gente del pueblo hondureño, de mi departamento de La Paz, viendo la indignación, pues hemos tomado la decisión de reconsiderar esa firma y ratificar nuestro apoyo para que Luis Redondo se convierta en nuestro próximo presidente. Tejeda espera que los políticos aprendan a escuchar el clamor popular. Y cuando regresemos con el noticiero líder, designada la jueza que juramentará a la presidenta electa Xiomara Castro. Antes en nuestra sección de educación financiera le cuenta que para unas finanzas personales saludables también es necesario reconocer que es una deuda y cómo diferenciar las deudas que trabajan a favor de su presupuesto. Educación financiera es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Manejo de la deuda Prioriza tus deudas Una buena forma de priorizar es por la fecha en la que se deben cumplir. Otra forma es priorizar aquellas que tendrán peores consecuencias al no cubrirlas y otra forma es por aquellas que se pueden cubrir con mayor facilidad. Analiza adquirir deudas que trabajen a tu favor. Endeudarte para obtener rendimientos te permite capitalizar una deuda. Es importante que analices bien antes de empezar una acción como esta pues debes estar seguro de que tu inversión será redituable. No ten deudas para cubrir otras deudas. Si ya tienes deudas, adquirir nuevas para pagar las viejas no es la mejor idea. Es cierto que existen métodos de consolidación o refinanciación pero lo cierto es que deben ser las últimas opciones y deben estar acompañadas de un buen análisis de las implicaciones. Educación. Este viernes el Pleno del Consejo Nacional Electoral inhabilitó de su diputación por el Partido Nacional por el Departamento de Francisco Morazán al ciudadano Erasmo José Portillo Pinto en una resolución tomada por mayoría de votos en cumplimiento del artículo 199, numeral 10 de la Constitución de la República por haber constatado su parentesco de afinidad con el designado presidencial Ricardo Antonio Álvarez Arias por lo que declaró de oficio de nulidad absoluta de la credencial extendida hace unos días que lo nombraba como diputado electo. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio ingreso este viernes a la acción de amparo administrativo electoral interpuesta por la apoderada legal del diputado electo Erasmo José Portillo Pinto contra actuaciones de la investigación de oficio que las concejales del Consejo Nacional Electoral Riximón Cada y Ana Paola Hall abrieron el 13 de enero de 2022 en relación a las inhabilidades de Portillo Pinto. En el amparo se solicita la suspensión del acto reclamado por violación a las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y vulneración de la presunción de inocencia por no haber escuchado el ofendido. El Consejo Nacional Electoral no es competente para conocer de una denuncia de cualquier ser humano convertido en ciudadano que fue electo por voluntad popular, que se emitió una resolución el Consejo Nacional Electoral y la publicó en el diario oficial La Gaceta. Por lo tanto, es una resolución firme y no puede ser tocada en forma oficiosa por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no tiene atribuciones jurisdiccionales. El procedimiento correcto es que se aperture la denuncia de oficio y que pase de forma directa y se le dé traslado por ser competencia conforme al artículo 21 al Tribunal de Justicia Electoral. Asimismo, la Sala de lo Constitucional también ha ingresado al amparo administrativo electoral interpuesto por el abogado José Eduardo Martel Castro a favor de su mismo contra actuaciones del Tribunal de Justicia Electoral cuya resolución dictada el martes 28 de diciembre de 2021 le reitera la regiduría que logró después de haber participado en las elecciones generales del 28 de noviembre de 2021 en el nivel electivo de alcalde municipal del Distrito Central. Bueno, nos escribe el integrante de la Comisión de Transición, el doctor Hugo Noé Pino, diputado electo de Libre, para referirse a las declaraciones que los diputados expulsados del partido han estado ofreciendo esta noche aquí en Telenoticias. Y Pino se pregunta, ¿por qué no fueron estos disidentes a la reunión de la bancada de Libre y la presidenta a presentar sus quejas? ¿Por qué? Porque ya habían hecho acuerdo con los cachurecos, que no justifican su traición al Libre y al pueblo hondureño. Es el mensaje del doctor Hugo Noé Pino. Bien, seguimos con nuestra agenda informativa. El expresidente José Manuel Zelaya ha posteado en su cuenta de Twitter la respuesta de la juez de sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Carla Liceto Romero Dávila, quien a solicitud de la propia presidenta electa manifiesta que procederá como lo dispone el artículo 244 de la Constitución de la República, recibiendo su promesa de ley para el ejercicio, la titularidad del Poder Ejecutivo en representación y beneficio del pueblo, así como la promesa de ley a los designados a la presidencia. José Manuel Zelaya incluye en su cuenta de Twitter otro párrafo de la propuesta de la juez Romero Dávila, donde precisa que tomará la promesa oficial en el acto oficial de inicio de su periodo 2022-2026, el día 27 de enero de 2022, a las 12 horas en las instalaciones del Estadio Nacional y ante el pueblo hondureño. Me llama el licenciado Ruy Baragona y me dice Ruy Gabriel que un juez de sentencia no puede hacer esto, que esto solo es para el presidente del Congreso o en su defecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un juez de letras, un juez de paz, pero no un juez de sentencia. Aunque el presidente Zelaya cita a una juez de sentencia, Carla Lisset Romero Dávila, quien juramentaría a la presidenta electa Xiomara Castro el próximo 27 de enero. Tras los incidentes inapropiados ocurridos este viernes en el acto de organización y juramentación de la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional y en base a los artículos 244 y 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas han emitido un comunicado en el que garantizan la juramentación como Presidenta de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas a la ciudadana Xiomara Castro Sarmiento el 27 de enero de 2022 como garantes de la ley. Las Fuerzas Armadas exhorta a las autoridades electas, a los funcionarios públicos y a la población en general a que mantenga el respeto a lo establecido en la Constitución de la República. Asimismo, en aras de conservar la paz, la seguridad y el fortalecimiento de la democracia, las Fuerzas Armadas incita a la ciudadanía a comportarse y propiciar un ambiente cívico para que el 27 de enero los hondureños presenciemos una fiesta democrática en paz y hermandad como parte del Estado al pueblo hondureño, respeto irrestricto a las leyes vigentes y su compromiso de continuar apoyando a las diferentes instituciones. A través de un pronunciamiento público, el Consejo Hondureño y la empresa privada hizo un llamado al sector político del país para mantener la paz y la gobernabilidad por ser el mandato que dio a la población, la clase política hondureña en las pasadas elecciones, siendo un ejemplo al mundo, un proceso electoral que a criterio de los empresarios hoy fue empañado con los actos bochornosos desarrollados en la sesión preparatoria para elegir a la Junta Directiva Provisional del Poder Legislativo. Los empresarios indican que la elección de la presidenta Xiomara Castro generó esperanza y paz social en el país, por lo que existe la obligación de todos de construir una sociedad equitativa, solidaria, unida y con respeto al imperio de la ley. El COEP señala que en nombre de las mayorías alza su voz exigiendo que cualquier diferencia política se resuelva bajo los principios democráticos sustentados en el diálogo y no bajo el uso de la fuerza, violencia e insultos. El COEP le recuerda a los políticos que deben dialogar y resolver las diferencias colocando siempre a Honduras como objetivo primordial. Solicitan el respeto al Estado de Derecho y los principios democráticos, pero sobre todo el respeto a la voluntad popular de los hondureños. Más adelante informaremos, el nuevo gobierno sabe que necesita firmar acuerdo con el FMI, pero sin condiciones, afirman desde la Comisión de Transición. Antes informamos, un incremento al precio del gas LPG vehicular de 60 centavos, el galón se registrará a partir del próximo lunes, mientras el querosén sufrirá una alza de 1.85 por galón, esto debido a los incrementos que se están registrando a nivel internacional. La gasolina súper regular y el diésel también su tendencia es hacia el alza, pero debido a que se mantiene el subsidio, su precio está congelado. Los mercados capitalinos reflejaron este viernes las últimas alzas en el precio de los productos básicos. Dos lempiras subieron los lácteos, cinco lempiras los frijoles y hasta el pescado aumentó su costo como un preámbulo del verano que se avecina. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana. Escabroso y muy difícil se ha vuelto el camino de los hondureños en materia de precios de la canasta básica familiar en los últimos días. Hoy se reportó un aumento de dos lempiras en los lácteos, especialmente los quesos en sus diferentes presentaciones y de cinco lempiras en la medida de frijol, que es el grano de mayor consumo en el país. Aumentó cinco lempiras, estábamos vendiendo 75, a 70 la semana pasada, hoy está a 75. Esto se debe a que no hubo cosecha, la mayor parte de las cosechas se perdió. Aumentó el quesillo a dos lempiras, de 42 pasó a 44. Lo que es el semiseco lo teníamos a 60 y aumentó a 62. Y el queso frijolero de 60 también pasó a 62. También subió de precio la carne de res y cerdo, uno y dos lempiras respectivamente, mientras el pescado subió cinco lempiras la libra con miras al verano. Cinco lempiras, estaba a 65 y está a 70. Esa es la única relación del precio, ahí todo lo demás está normal. Los precios ya en canal son mayores que eso, pero estamos equilibrándolo ahí, como le digo, para que no sea tan impactante para el consumidor. Días atrás también se incrementó en un 35% la tarifa de la ENE, subió la harina, el pan y el aceite. Las autoridades de protección al consumidor señalan que es mera especulación lo que está ocurriendo, pero la realidad la está viviendo el pueblo hondureño que siente ya no le ajusta el dinero para suplir sus necesidades. Bueno, es pura especulación, ya que la forroferia lempirita, la medida de frijol rojo, está a 55 lempiras, ya lo constatamos. Los lácteos, pues, es una circunstancia de la leche, sin embargo, vemos que se ha adelantado esta especulación con el pescado, la carne no hay por qué subirla. Algunas cosas que tienen un precio un poco más alto, ya no lo consumo. Tengo que ingeniármelas para hacer mi alimento cada día. En el mes de diciembre, el cartón de huevos de 30 unidades subió 25 lempiras. En la primera quincena de enero bajó 10 lempiras y este día 4 lempiras, pero aún así, se cotiza a 100 lempiras el cartón y a 5 lempiras la unidad en las pulperías. Esta semana también ya comenzó a registrarse incrementos en el precio del pescado, porque con miras a la temporada de verano, ya se está comenzando a secar este producto para la venta de Semana Santa. Nelson Lanza, Telenoticias. El riesgo de los organismos de crédito internacional, el nuevo gobierno debe aprobar la extinción de la N.E., como lo sugiere el Fondo Monetario Internacional. Representantes del nuevo gobierno aseguran que les interesa firmar con el FMI, pero lo harían bajo condiciones negociadas, no impuestas. Nos interesa continuar dentro del Fondo Monetario, pero vamos a negociar las condiciones. Las condiciones no las ponen ellos, sino que se negocian y vamos a ver qué medidas son las que ellos van a solicitar para eso. No se van a aumentar impuestos, tratar de que la depreciación de la moneda sea la mínima, que la inflación sea mínima y medidas que no vengan a afectar al pueblo. El gobierno actual no logró aprobar el último tramo del acuerdo con el FMI debido al incumplimiento en la extinción de la N.E. Según el actual ministro de Finanzas, ellos cumplieron en un 75% el acuerdo. Tal y como lo anunció la dirigencia del sector transporte, este día se tomó el Boulevard Fuerzas Armadas, recorrieron las calles de la ciudad capital y cerraron el acceso a casa de gobierno y el centro cívico gubernamental en protesta por las modificaciones realizadas a la ley del transporte y la entrega de nuevos permisos de explotación. en los institutos trabajamos en una nueva ley vedamos todo eso y ahorita el Congreso del Nacional en sus últimas reuniones aprobó dándole amplias facultades al comisionado presidente para que pueda emitir certificado. Entonces también le hubieran cambiado el nombre de nuevo y le hubieran puesto dirección general de transporte porque era un ente de corrupción. Cuando tenemos cuantificado que son como 325 a nivel nacional nuevas concesiones que están otorgando violentando la ley recuerde que cuando usted funciona en audio público usted se debe a la ley y han violentado algunos procesos de ley por lo cual el día de hoy nos estamos manifestando. La toma permaneció por varias horas en prejuicio de los usuarios del servicio y de la ciudadanía que pretendía circular por el sector. Los transportistas esperan ser escuchados en la reunión de la próxima semana. En otra temática del juicio que instruye contra los ex ejecutivos de Inveso Honduras Marco Bográn y Alex Morae sufrió su primer retraso en vista de que los abogados José Mario Cárdenas y Manuel Asdrúbal Murillo quedaron varados en la carretera hacia la zona sur sector Germania por la que siendo una causal justificada el tribunal de sentencia en materia de corrupción reprogramó para el próximo lunes 27 a las 9 y 30 horas la continuidad. Que iban a ser evacuadas en la jornada de este día se trataba de el vaciado de los correos electrónicos de ambos imputados y también se trataba de el proceso de compra que utilizó Inveso para la adquisición de los hospitales móviles. El Ministerio Fiscal presume a los acusados Marco Bográn y Alex Moraes como autores responsables de la comisión de dos delitos de malversación de malversación de caudales públicos y dos delitos de fraude en prejuicio de la administración pública. El Estado del Tiempo es presentado por Mencetamol Alivio de Fiebre y Dolor con Mencetamol B-Bible un producto de Grupo Menarini. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Miren cómo están las condiciones de cambio climático solo por poner un ejemplo en Argentina. En algunos sectores hay inundaciones en la parte sur pero en Buenos Aires hay remolinos de fuego por las altas temperaturas que superan los 40 grados Celsius y esto es verdaderamente impactante y apenas comienza el verano en esos sectores pero en medio del verano se dan también muchas inundaciones. Nosotros estamos siguiendo la pista en nuestra área un frente frío esto que vemos acá no es fuego es un frente frío que se está moviendo en el Golfo de México dejará condiciones muy bajas si usted va a viajar a la Florida este fin de semana se va a encontrar con temperaturas bajas no frío el fenómeno no tendrá un impacto directo sobre nuestro territorio pero sí indirecto con algunas corrientes aceleradas de viento y en todo el litoral caribe hondureño debe llover para la jornada de sábado y para la jornada del domingo alargando también esa franja de lluvia para el día domingo y llegando hasta la porción oriental la mosquitia hondureña y de Nicaragua las temperaturas sin embargo no van a sufrir tantos cambios solo en horas del amanecer y en horas de la noche durante la jornada en los sectores donde más se concentra la humedad ahí es donde esperamos temperaturas por debajo de los 20 grados andrán entre 20 y 22 lo máximo y el resto el sur oriente de nuestro país manteniendo las temperaturas elevadas toda la franja colindante con Nicaragua es la condición es la condición meteorológica para este fin de semana ustedes tómenlo en cuenta y tomen precauciones y cuídese mucho porque siempre queremos como televidente y no como noticia que la pasen bien el estado del tiempo fue presente Telma Mejía con el hecho de la frase y la imagen del día Fuerzas Armadas garantizan juramentación de presidenta electa y la coordinación de Libre junto a la gobernante Xiomara Castro anuncian la expulsión definitiva de una lista de diputados que denominó traidores Escuche como mira Raúl Pineda el apoyo dado a Jorge Cálix Los arreglos no se hacen por actos de caridad cristiana se hacen en base a concesiones a prerrogativas y hoy la agenda de la presidenta respecto al código penal a la misión contra la impunidad al tema de las sedes se ve amenazada porque las decisiones se toman en un congreso espectáculo protagonizado en el congreso nacional debilita a Libre fortalece al partido nacional y liberal y deja en pausa una transición en donde la ciudadanía esperaba nuevos vientos que permitieran sacudir el polvo de la corrupción y la impunidad en el país cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con la 5 de TENOS a todos muchas gracias buenas noches feliz fin de semana un total de 18 diputados de Libre han sido expulsados de forma definitiva por desafiar y desconocer la autoridad partidaria y a la presidenta electa Xiomara Castro presidente electa ratifica que traición de diputados no empañará su toma de posesión ni el compromiso por limpiar la cara a Honduras empresa privada llama a las élites políticas a no empañar el triunfo de Xiomara Castro y dejarla gobernar en paz principales e influyentes diarios internacionales destacan Zafarrancho y dicen que se está minando la esperanza de cambio en Honduras paro de transportistas en la capital obliga a suspender este viernes el juicio de los hospitales móviles contra Marco Bográn y Alex Moraes y el 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 de el 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 ¡Gracias!